Repasamos lo más destacado de la actualidad económica en nuestro panorama económico nacional. Bienvenidos. El pasado miércoles el Banco Central Europeo actuó de urgencia para evitar la escalada de las primas de riesgo en los países periféricos. Tras una larga reunión, comunicó que dotará de flexibilidad la reinversión de la cartera de vencimiento del programa de compra de emergencia que lanzó durante la pandemia. Es decir, que puede dirigir las reinversiones a la deuda que está más tensionada. Además ha señalado que ha pedido acelerar los trabajos de diseño de la nueva herramienta de antifragmentación. Por un lado lo que está haciendo el Banco Central es intentando controlar la inflación elevando los tipos de interés clave. Pero por otro lado quiere impedir que los intereses de la deuda periférica se incrementen en exceso. Un equilibrio complejo de mantener que requerirá el lanzamiento de una herramienta en la que la deuda italiana, española, griega y portuguesa gane más peso. En términos relativos, en el balance del Banco Central Europeo. De momento lo que va a hacer es reorientar las reinversiones del PEPP, por sus siglas en inglés, provinientes de los vencimientos del programa de emergencia, que se utilizó durante la pandemia y que ascendió a 1,75 billones de euros. En el lenguaje del banquero central se explica cómo dar flexibilidad. Para ello propuso un mecanismo de apoyo a la deuda de los países más vulnerables con la compra de más deuda periférica. Algo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Además, el Consejo de Gobierno anunció que ha dado mandato a los comités de la institución para acelerar el diseño de un nuevo vehículo con el que combatir la fragmentación financiera en la zona euro. Es decir, un nuevo programa que contenga la escalada de las primas de riesgo. Ese mismo día, la Reserva Federal también subió los tipos de interés en 75 puntos básicos, hasta el 1,75%. Es la mayor subida desde 1994. La Reserva Federal ha hecho algo que hace apenas unas semanas parecía imposible, que es subir los tipos de interés oficiales de Estados Unidos en 0,75 puntos porcentuales. O como se dice en el argot de los mercados financieros, 75 puntos básicos. La decisión, que no ha sorprendido a los expertos, es consecuencia directa del pésimo dato del IPC de mayo, que alcanzó el 8,6% en tasa interanual. Las razones del endurecimiento mayor de lo previsto de la política monetaria son, según la Federación, los confinamientos en China, que han agravado la crisis de las cadenas de suministros desencadenada por la COVID-19, y a eso se suman las consecuencias de la invasión de Ucrania para crear una situación inflacionaria de difícil control. Aunque el peligro no es solo por el lado de los precios, la economía se está frenando, y de hecho la Reserva Federal ha aumentado sus previsiones de desempleo y de tipos de interés. En el plan energético, el precio de la luz continúa también al alza, a pesar de la entrada en vigor del tope del gas. La subida se explica por la crisis del gas, cuyo precio, como el de la compensación, también continúa creciendo y amenaza con fagotizar la medida del gobierno. Parte del problema viene de Rusia, que continúa con un pulso geopolítico en el que saca músculo con los carburantes. La situación ya sería compleja de por sí en cualquier otro momento, pero es que en el contexto actual está afectando de forma muy directa el precio de la electricidad, pues coincide además con una ola de calor en la que las centrales de ciclo combinado echan literalmente humo debido al ritmo de trabajo. No olvides seguirnos en nuestro perfil de Instagram, Inversor Global España, para no perderte nada. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!